Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a ver en este vídeo cómo tratar con el programa SPSS los estadísticos descriptivos básicos y cómo realizar una prueba de normalidad a una muestra. Para ello vamos a abrir el programa SPSS. En la vista de variables vamos a nombrar como resistencia una variable numérica que nos va a determinar la resistencia característica a compresión simple del hormigón. En los datos tenemos un total de 100 ensayos a resistencia a compresión en probetas de hormigón y sobre dichos datos se desean conocer determinada información, por ejemplo, la media de la muestra, la desviación típica muestral, el rango recorrido de la muestra, los percentiles, etc. Para ello vamos a analizar estadísticos descriptivos, explorar y en la lista de variables dependientes vamos a seleccionar la resistencia característica. En cuanto a los estadísticos vamos a pedir los descriptivos con un intervalo de confianza para la media del 95%. Vamos a decir que nos den los estimadores robustos centrales, los valores atípicos y los percentiles. En cuanto a los gráficos vamos a seleccionar, por ejemplo, el histograma y gráficos con pruebas de normalidad. Si aceptamos, veremos lo siguiente. Aquí tenemos en primer lugar el resumen del procesamiento de los casos. Vemos que hay 100 casos válidos, es decir, el 100% de los casos se han podido procesar. La resistencia media la vemos aquí, de 41,11 con su error típico. Tenemos también el intervalo de confianza para la media, el 95%, la mediana, la varianza, la desviación típica, los valores mínimos y máximos, coeficientes de asimetría o de curtosis. También nos proporciona el programa otros estimadores para la media, que podemos ver aquí. Aquí los percentiles, vemos el 5, el 10, el 25%. Un valor muy interesante es este de aquí, del 27,62, que nos daría la resistencia característica, en este caso, de esta muestra. La norma de hormigón, la EHE, establece que la resistencia característica será el percentil del 5%. En este cuadro también podemos ver los valores extremos. Y por último, vamos a intentar comprobar si esta muestra procede de una población normal. A simple vista, con el histograma, podemos ver que, más o menos, sí que existe una distribución que se parece a una distribución normal. Pero, para asegurarnos, aquí tenemos la prueba de normalidad. En este caso, la de Kolmogorov-Smirnov, con una significación de 0,20. Lo que nos viene a decir es que no existen evidencias suficientes como para descartar que esta muestra procede de una población normal. Aquí tenemos los gráficos de los residuos, el valor observado respecto al esperado. Vemos que, más o menos, se acerca a una recta. Aunque, si quitamos la tendencia, podemos observar que estos residuos no están distribuidos de una forma absolutamente aleatoria. Esto nos haría pensar que, bueno, podría ocurrir que no procedera de una población normal. Pero, bueno, como ha pasado la prueba de Kolmogorov, vamos a darla por buena. Por último, aquí podemos ver una caja y bigotes, un gráfico de caja y bigotes. Lo que podemos observar es que este es el valor de la mediana, es el percentil del 50%. Aquí vemos los percentiles del 25% y del 50%. Y en los bigotes lo que hacemos es alargar una vez y media el intervalo intercuartílico. Y podemos ver que, en este caso, existe un valor, el 45%, con una resistencia característica superior a 60%, que de alguna forma es un valor raro, que habría que comprobar.